¡Sí, sí, 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 sí! Código Strong, es Sport Voice, uno de los dos recomendados de la fecha. Dix Zapato Rojo, Bix Saga para abrir otro en la cancha. Avanza y está cerca del área, se viene el centro. Atención para el primero, le encanta el primero del Tigre. Vaya, le tengo para Marvin. Va Marvin Bejarano, qué pelota, alejando el primero. Vino atención para Jara. Era Pedroso que se lo come, señoras y señores. Vino Castro, remate abajo, Yadín Salazar. Se tira sobre la pelota, Castro que lo manejó de derecha a izquierda. Viene Pablo Escobar, se va a meter al área. Diego está cerca, viene Bejarano para el primero. Rebotó el portero, rebotó Yadín Salazar y con la pierna logró tirar esa pelota. Quedrían, remata el arco, dio rebote y se viene desde atrás. Atención, Guayardino, le pegó, qué golazo. Tranga el travesario, damas y caballeros. Se viene Jara, levantó un gran centro. En el área, no puede definir Pedrosa. Va a levantar la pelota, vendrá Pablo Viega al centro, al área. Y al defensor para el primero. ¡GOL! ¡GOL! Diego, Diego, ¡goool! ¡GOL! ¡GOL! ¡Goldenegro! Se viene Sperboyz en el área Se lo acaba de perder Leonardo Baca Se metió en el área, señoras y señores Baca Pelota que salió desviada por encima del techo Va a reponer Daniel Baca Esta vez para el conjunto, Goldenegro ¡Qué golazo, Marvin! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de negro! Y hace una perrueta en el área y le pega la ex zurda El balón que otra vez cruzan al portero y avisa la sal Y otra vez no llega el portero cruceño Está ganando el Goldenegro, señoras y señores, 2 a 0 Lo acaba de hacer Marvin Dejarano El Tigre se vuelve a acercar a Bolívar ¡Qué golazo Marvin! Vendrá para enfrentarlo Atención, Martelín que cruza la pierna Le va a robar ese balón, no lo hace Se ha con el centro, vaca, pero vaca cualquier parte Será Pablo Castro, Pablo Le pega el arco Y avanza la zona al córner Marro, el conjunto de Gueldinegro Para salir de ese centro con un instantáneo El balón que llegó en el área está Atención para tirar otro centro hacia el área Viene por el tercero el Gueldinegro ¡Gol! ¡Qué daba en el área voyando esa pelota! ¡Venga, lo agradecemos! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Y para cerrar, señoras y señores Una tarde noche De buen fútbol del plantel de Die Strongest No le importó que el Torito no juegue bien Fue y clavó la estaca Cuando Pablo Escobar recoge un cachorro Que se había metido al campo de juego Y un perrito también De alguien me parece que se metía al campo de juego Hay tiempo para lanzarse y celebrar El Gueldinegro le gana al Sport Boys Por tres tantos contra cero Buena jugada de Matías Alonso en el área Y ahora para la vuelta de Benzaga Le canta el cuarto, le canta el cuarto, le canta el cuarto Pablo ¡Oh! ¡Aquí se va! Lo ha ganado, damas y caballeros Se terminó, se terminó, se terminó Die Strongest mete presión arriba Está a dos puntos del conjunto de Bolívar Que juega mañana con Guadirá Le ha ganado de los pies de los mexicanos hoy día Al plantel de Sport Boys I was made for love to you, baby You were made for love to me And I can't care about the...